Hija del infante Francisco de Paula, Isabel Fernandina nació en Madrid en 1821. Con 15 años, fue internada en un convento como castigo por haberse escapado a Bruselas, junto a sus hermanos Enrique y Francisco de Asís. Con 20 años se enamoró de su profesor de equitación, Ignacio Gurovsky. La infanta se disfrazó de hombre, enlazó varias sábanas, y salió por la ventana, mientras su amado la esperaba disfrazado de sirviente. Ambos huyeron a Inglaterra, donde contrajeron matrimonio. Al no contar con el permiso de su prima la reina Isabel II de España, se le retiró el rango de infanta. Completamente arruinados, se separaron en 1850. Para sobrevivir, Isabel Fernandina hizo algo inaudito para la época. Vinculó su nombre a la publicidad de una casa de corsés, obteniendo una gran suma de dinero. Sin embargo, sus vicios la llevaron a la pobreza extrema. Murió en París en 1897, y los gastos de su sepelio tuvieron que ser pagados por el dueño del hotel en donde residía.